En la reunión de ATEI en Medellín, Colombia, hubo una propuesta del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de crear este canal. Ahora el Internet y la conectividad han cambiado radicalmente la forma en la que nos comunicamos. Por eso, el potencial de contar con un canal de televisión satelital iberoamericano, respaldado por los jefes de Estado y de gobierno, pues es un gran paso. Este es un paso importantísimo, porque disponer de un canal lineal en el diseño de difusión que tenemos dentro del programa ATEI, la posibilidad de un canal lineal satelital se suma en esa búsqueda de audiencias a nivel iberoamericano. Me complace decir que hoy tenemos una institucionalidad renovada. Una institucionalidad renovada que pone en valor nuestra riqueza cultural a través del canal iberoamericano, la primera emisora pública de televisión para toda Iberoamérica, con participación de 18 países, 63 canales y un alcance de más de 60 millones de personas. A un año de haber iniciado sus transmisiones, el canal iberoamericano ha logrado posicionarse como una de las opciones mediáticas, audiovisuales, culturales y educativas más importantes de la región, al ser la única señal televisiva con su alcance, programación y presencia en medios digitales. Su cobertura continental incluye desde el sur de los Estados Unidos, incluyendo el Caribe y hasta la Patagonia en Sudamérica, así como España y Portugal. Además, su difusión vía streaming. Su carta programática se elabora con los acervos de prestigiadas instituciones de 18 países hasta sumar un total de 80 instituciones. Se siguen sumando medios a esta sinergia de colaboración. Su programación ha buscado responder a las necesidades, intereses y gustos de un amplio espectro de la población regional y reforzar nuestros valores e identidad a través de diversas campañas que se han proyectado en su pantalla, por lo que la respuesta en medios digitales y redes sociales sigue sumando adeptos. Ha valido todo el esfuerzo invertido, resultado de la unión de experiencias, conocimientos y talentos. Ante este panorama, solo queda refrendar el compromiso de extender nuestra red de colaboradores para ofrecer más y mejores contenidos, alcanzar una mayor penetración y, sobre todo, que se sigan sumando más televisoras públicas iberoamericanas y más seguidores a este proyecto. Estés donde estés, estamos contigo, porque Canal Iberoamericano es la señal que nos une.